Marta García de la Calzada ha trasladado este mensaje a las más de 600 personas congregadas en el almuerzo de convivencia anual que organiza la fábrica de referencia regional La Farc, ubicada en Villaluenga de la Sagra. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha ha puesto de relieve el compromiso y el esfuerzo del gobierno de la presidenta Cospedal con el sector empresarial de la región para consolidar la permanencia de empresas competitivas a traer el mayor número de inversores a Castilla-La Mancha y generar confianza en nuestra región. Ese compromiso y ese esfuerzo, esa profesionalidad son el detonante de que las empresas tengan un futuro que puedan atravesar los momentos más difíciles como los que estamos atravesando. Yo me quiero sumar hoy al homenaje que hace la empresa a su personal a ese reconocimiento de que en definitiva el motor fundamental de la empresa son los trabajadores. Marta García ha agradecido a esta compañía su aportación al bienestar económico y social de la comarca al tiempo que ha lavado la implicación altruista y el fomento del deporte y la cultura por parte de esta empresa.